Como emprendedor de varios negocios que administro desde mi casa y padre de tres pequeños hijos que viven en casa, tuve que encontrar la forma de ser más productivo, de hacer mucho más en menos tiempo y con menos energía, para tener oportunidad de trabajar en mis negocios y tener tiempo para mi familia. Esto me llevó a pensar en nuevas alternativas que me hicieran más productivo, que me permitieran liberar ese espacio, ese tiempo que no tenía disponible. Resultado de ese proceso de experimentación personal, llegué a comprender que sí podemos mejorar nuestra productividad y podemos liberar tiempo si nos mantenemos enfocados en lo que es realmente importante, si aplicamos diferentes herramientas y técnicas que ya existen que te voy a compartir en este curso. Es probable que algunas de estas herramientas o técnicas que te voy a mencionar ya las hayas escuchado. Eso no importa, lo que importa es la forma en que las utilicé para dar los resultados que tuve. Al igual que yo, tú también puedes mejorar tu productividad y liberar tiempo libre. ¿Cuánto vale una hora de tu tiempo al día? ¿Cuánto vale una hora que podrías dedicar a tu familia, a hacer algo que a ti te gusta, a hacer todo aquello que no te permite hacer actualmente tu rutina de trabajo actual? Aprender a administrar nuestro tiempo y elevar nuestra productividad es esencial. La forma en que lo vas a lograr es aplicando las técnicas que te comparto. Puede ser que de todas las técnicas que miremos, solamente apliques una, dos o todas. Sin embargo, con una sola técnica que apliques correctamente, vas a tener un impacto positivo en tu productividad y eventualmente vas a ir progresando para tener más tiempo libre cada día. No importa si tú eres empleado, emprendedor, estudiante, ama de casa, el tema de productividad y administración del tiempo es algo que nos compete a todos. Pocas veces le damos importancia y nos preguntamos ¿por qué seguimos en el mismo lugar donde estábamos hace mucho tiempo? ¿Cuántas veces no hemos planeado objetivos que queremos hacer realidad? Y pocas veces los alcanzamos. Esto sucede principalmente al inicio de cada año, donde nos fijamos diferentes metas que queremos alcanzar. Termina el año y tristemente la mayoría de las personas alcanzan pocos de esos objetivos. La razón principal es por la que han tenido tiempo para trabajar en todo, menos en sus objetivos. Eso es lo que queremos evitar, que tú sigas desviándote de tus objetivos importantes y aprendas a enfocarte en lo que realmente importa, elevando tu productividad y liberando tiempo libre.